Un trabajador muerto y otro más herido fue el saldo de un derrumbe al interior de la mina La Parreña. Esto en Santa Cruz, Sonora, de acuerdo con Protección Civil, dos empleados se encontraban reparando una falla eléctrica cuando fueron alcanzados por una piedra de aproximadamente dos metros de diámetro que se desprendió en la zona. La Fiscalía del Estado ya investiga el hecho. Y habitantes de 23 comunidades del municipio de Emiliano Zapata, ya en Veracruz, han solicitado a las autoridades que se detenga la construcción de varios desarrollos inmobiliarios que han provocado la perforación de pozos para la extracción de agua, situación que los ha llevado a quedarse sin el líquido. Durante una confrontación por el tema, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García, acusó a los habitantes del municipio de ser manipulados por un político pirista.